Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza, Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así, en marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Mi salvador Jesús Está aquí Tan cierto como el aire que respiro Sí señor Sí señor Sí señor Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Ven Espíritu Santo Se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor Espíritu de amor Se siente su espíritu de amor Eres santo señor Santo, 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 santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Santo Santo Eres Te adoramos Te adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como en el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Jesús Mi Salvador Jesús Está aquí Me postro señor Tan cierto como en el aire y te respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Que eres El es que nos alienta y santificada Us Resiste su Espíritu de amor Y eres Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Santo eres Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias Jesús. No hay problema muy grande que Dios no resuelva, no hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustias que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a quien te agobian Él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias Señor, porque mi enfermedad, tú la sanas, y mi carga es más ligera, porque tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva, no hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra, no hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la oye. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a Ti te agobian, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a Ti te agobian, Él las llevará Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré con esta mensaje Que yo los haré con esta mensaje Señor me tienes ante Tu presencia Con dulce voz a Ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en Ti me gozaré Señor Jesús A Ti mi vida entera rendiré Tu gloria y Tu poder me alegrarán Para siempre Para siempre Oh Señor Jesús Fújeme Fújeme Y hazme dócil Como Tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Oh Señor Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Fújeme Oh Señor Jesús Y hazme dócil Como Tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Tu camino Tu camino Señor Jesús Señor me tienes ante Tu presencia Victoria Dulce voz a Ti yo clamaré Dime Escucha buen Señor mi oración Que Te ofrezco Tresco y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil como tú quieras, tómame y hazme dócil como tú quieras. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú guías mi camino, oh Señor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón ¡Gracias por ver! Quiero pedirte papá Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Que escuches mi oración Quiero pedirte mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Oh, gracias Señor Por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande De este siglo Era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente El cáncer la enfermedad Más grande de este siglo Sino la falta de fe En los cristianos Cuando volteamos Al evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer Llena de fe Una mujer que había agotado Todo cuanto tenía Había visitado a todos Los doctores de la región Había hecho todo Lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad El día de hoy? Que Dios no pueda sanar En su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies De aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Tocara el borde del manto Llegara a ti Llegara a ti Y tocara el borde del manto Yo sanaría, yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá, hoy recibirá Basta solamente esperar y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame, dígale con fe Levántame, Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame, oh levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame, oh levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús, yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Que hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día Invoco tu presencia Obrando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi voz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día Te invoco tu presencia Orando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Y al caminar contigo seguro estoy Con mi voz y salmo Con mi voz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Yo te amo Pues 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 yo te amo Madre que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy Escucha hoy nuestro grito Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre que amas la vida Y derrochaste Y derrochaste tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida Pongo mi vida en tu vida Pongo mi vida en tu vida Pongo mi vida en tu vida Quiero escalar hoy el cielo Llega y cuida el germen De nuestros buenos deseos De nuestros buenos deseos Llega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre Madre que amas la vida Que estás aquí en el cielo Y que derroches consuelo Danos Padre Danos tu fuerza y tu vida Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu espíritu nuevo Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Pongo mi vida en tu vida Danos Padre Que estás aquí en el cielo Que estás aquí en el cielo Jesús Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Jesús ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Jesús 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 Estoy aquí Jesús Jesús Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo mi camino es difícil Me exiges abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús No, no puedo abandonarte Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Jesús Amar como tú amas Amar como tú amas Amar como tú amas Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Y en mi corazón Pues de tu lado lo he vivido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que le dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo No, 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 no El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando Y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Él está sanando Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Oh Dios, queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu poder De tu Santo Espíritu Espíritu Santo Yo te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Yo solo anhelo Miraré tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Yo solo anhelo Miraré tu gloria Y majestad Espíritu Santo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz ya dentro de mí Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Por caminos que se alejan de perdir Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendía su nariz Sonriendo desde lejos te esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría de volver Y tu abrazo en mi alegría de volver Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Cuando el día rayó Hubo una escena Que me impresionó Un ángel pelea con Jacón Que por su victoria luchó Y jamás desistió No solaba el ángel No solaba el ángel El mucho insistió Él no saldría de allí Sin su gran bendición De tanto que él insistió El ángel le tocó Y me he decidido fue Jacob Quiero mi bendición y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí Quiero mi bendición y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí No soltaba el ángel Él mucho insistió Él no saldría de allí sin su gran bendición De tanto que él insistió El ángel le tocó Y me he decidido fue Jacob Quiero mi bendición y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí La unción de Dios sobre mí La unción de Dios sobre mí No puedo más vivir aquí sin ti Mi Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. Con tu aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor. Y al Espíritu que habita el mundo, por los siglos eternos amé. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorador. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. 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 Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero entregarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias. Amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias. Amén. Bendecido Señor la mía también. Amén. Amén. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medidas. Amén. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ello se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se ha cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Sonríe que Jesús te ama Sonríe, canta para él Cántale a Jesús de Nazaret y sonríele Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te salvó Canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró Con alegría, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Alegremente canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró Ya te salvó, ya te salvó Canta, canta para Él, ya te libró, porque el Señor ya te libró Sonríe, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te ama, sonríele a Jesús de Nazaret Concedeme Señor adorarte desde adentro, bajo el fuego de tu Espíritu Y a la luz de tu Verdad Que mi adoración Sea más que mis palabras, que brote como un río Desde el centro de mi corazón Que mi adoración, trascienda este momento incesante en el tiempo Vital y necesaria, como mi respiración Porque tú me has dado vida, eres tú, mi provisión Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas fueron hechas para mí Recibe Señor mi adoración Como el mar acoge al río en un abrazo total Donde el río desaparece haciéndose agua del mar Que mi adoración resulte de tu agrado Bendito Padre amado, mi generoso dueño Causante de mi paz Causante de mi paz Que mi adoración sea mi modo de vida En santidad y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad En espíritu y verdad Porque tú me has dado vida, eres tú, mi provisión Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas fueron hechas para mí Porque tú me has dado vida, eres tú, mi provisión Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas fueron hechas para mí Para mí Para mí No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Sí, lo reconozco, a veces olvidé, que eres mi padre y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy, solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser un signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Jesús, en ti confío yo, Jesús, en ti confío yo, confianza, fe y misericordia, son cosas para llegar a vos. Tus dos rayos, tus dos rayos, que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón, son dos rayos que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy vivo, que vivo, y en ti confío yo. ¡Gracias! Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre eterno, creador y salvador, ven, llena mi alma, fortaléceme la tú, que en cada prueba, que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. ¡Qué gran ternura, qué gran ternura, amor y comprensión, cuanta grandeza, piedad, paz y perdón, cuanta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito, y digo, que vivo, que en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito, y digo, que vivo, que vivo, que en ti confío yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!